Agradecer con este espacio que nos da en el municipio, tanto en el museo como en todo lo que se refiere al turismo, a la difusión, todo eso para nosotros es muy importante porque pasamos a Pulmón, es un festival gratis. La verdad que todos lo puedan disfrutar sin tener que tener algún tipo de restricción, es algo que es solamente posible si nos apoyan, si nos apoyan en la despreviedad, si nos brinda todos los espacios que necesitamos para toda la gente. Siempre es bueno, cada vez es más difícil encontrar espacios gratuitos donde la gente, los vecinos puedan venir a escuchar, a pensar, siempre es bienvenido y ojalá que estos tipos de eventos crezcan, porque es la única forma de que también la gente siga participando y se entusiasme.